Buenos días, muchachos. Vamos a iniciar la clase de español. Me da gusto saludarlos otra vez. Impartir clases durante la cuarentena ha sido un reto constante, porque para empezar fue algo que no teníamos planeado, fue algo que llegó de sorpresa. Implicó el cambio, obviamente, de escenarios, pero también el capacitarnos constantemente en cosas que no utilizábamos anteriormente. Sí es algo complicado, cansado para muchos, creo, por el hecho de que parece que nunca terminas. Los horarios están establecidos en el momento de la clase con los chicos, pero realmente el preparar y después calificar conlleva mucho más tiempo. Entonces, detrás de una clase que damos en línea hay todo un trabajo, hay toda una serie de cuestiones, como decía Sheila, desde el momento en que uno graba el video, hace las cosas, de que no haya ruidos, de que no haya interferencias. Los espacios que tú tienes en tu casa, pues no son destinados originalmente para dar una clase. Entonces, pues desde la iluminación, el ruido, el hecho de que tengas una conexión cerca. En mi caso, padezco de migraña desde mucho tiempo atrás, entonces el hecho de estar tanto tiempo enfrente de la pantalla me ha detonado mucho más seguido los episodios de la migraña, entonces hay días completos que me la paso con dolor de cabeza. Lo que más me ha afectado son los problemas para dormir. Me cuesta mucho trabajo dormir, estoy mucho tiempo en la computadora. Creo que hasta uno se puede volver hasta adicta a la computadora, ¿no? Porque ya nada más veo, digo, tengo que calificar tareas, tengo que hacer esto y me siento, digo, voy a estar un ratito en la computadora y ese ratito se convierten en horas. En realidad yo creo que tanto los papás como alumnos, maestros, estamos teniendo este tiempo como un aprendizaje bastante importante. Como que siento que ahí vamos caminando maestros y alumnos de la mano para afrontar este gran reto que tenemos. Gracias. 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 Gracias.